Bueno, al parecer aquí están regalando celulares, amigos, no lo sé cuál sea la oferta. ¿Lo ha hecho de tener una nueva tienda Nike aquí cerca? Lo que me sorprende sí son estos, los Air Force. Están chidos. Ahí está, ayudamos a la comunidad, aquí somos chidos. ¡Ay, qué pasa, bros! Muchísimas gracias por darle play a este video, espero que estés teniendo un excelente día. Y si necesitas, seguro que después de ver este video, lo tendrás. El día de hoy, amigos, nos encontramos en alguna parte de la Ciudad de México, porque el día de hoy, miércoles 10 de noviembre del año 2021, es el debut del Buen Fin. Y como es tradición de todos los mexicanos, cada año pues la gente viene a gastar su dinero en las cosas que tanto desea. Por ejemplo, hay gente que quiere unos tenis nuevos, hay gente que quiere un Xbox nuevo, hay gente que quiere un PlayStation, hay gente que quiere una pantalla, hay gente que quiere de todo. Y aprovecha estas fechas para comprarse sus cosas con descuento. Pero yo tengo una creencia, pues siempre como que engañan a la gente con los descuentos, como que cambian el precio. Y a la mera hora, pues te sale casi en lo mismo, realmente no te ahorras nada. Así que iremos a una plaza que se encuentra aquí en la parte de atrás. Así que, mis bros, ya no los aburro más, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales. Ya les dejo aquí en la parte de abajo, ya no los aburro más. ¡Comenzamos con este video! No sé si es muy temprano, pero veo muy poca gente en la plaza. Yo esperaría que tal vez estuviera abarratado este pedo. Apenas estamos a 10 de noviembre, el día que hoy estamos grabando esto, y Santa Claus ya está chambeando, güey. ¿Y por qué? ¡Vamos empezando, güey! ¡No gastes todas tus zonestías! ¡No me interesa tu persona! ¿Tratas de tomar tu foto con Santa Claus o qué pedo? Sí, güey, pero me da miedo, siempre me da miedo, güey. Ya está Santa Claus listo, ya está el árbol de Navidad listo. ¿Sabes qué se vería más culero? Que hubiera un duendecito, güey. ¿Ese es de los que salen en los videos de Memo Aponte, no? ¡Hala, vente a la verga! ¿Qué compraron de Bonfino, amigos? Arramando las compras de Navidad. ¡Uf! ¡Los Barcelona, papi! Oye, ¿ya están aquí en la Nike? Según lo que leí yo, pues están inspirados en un juego de Michael Jordan, de que jugó en Barcelona y traía un short como de estos colores. Entonces, es eso el par. A ver, aquí los guardamos. ¿Y otros? ¡Oh, mira! Los Dunk. Están en río, y hay pares de amadres. ¿Sí? ¿Qué tal están las rebajas? ¿Están chidas o no? No, estas están a precio normal. Precio normal, no hay rebajas. Ahí no hay rebajas. ¿Y qué? ¿Y otros, güey? ¿Los mismos? Ah, sí, son otros. ¿Son igual? Ah, guau, guau. ¡Qué chido, güey! ¿Cómo te llamas? Yaron. Saludos, Yaron. ¿Y tú? Iván. Saludos, Iván. Vamos a tomarnos una foto con estos cracks. A ver, aquí hay una tienda y vemos un letrero gigante que no pasa desapercibido para nada. Buen fin, hasta 30% de descuento en toda la tienda y regalo en compra mínima. No entendí ni verga, güey, pero no me llama la atención entrar. Me llama más la atención entrar a la tienda de allá, así que vamos a ver. Ah, mira, tenemos aquí la de la entrada, el BIC ideal. Hasta 50% de descuento en selección especial de tus marcas favoritas. Si según por lo que entiendo, esta promoción creo que la sacan cada año, no la cambian. Ya deben de cambiarle, hermanos, por marcas en un descuento. Por ejemplo, creo que las Crocs traen un 20% de descuento, Nike el 40 y así, dependiendo de la marca o sea el descuento. Vamos a entrar a ver qué pedo. Mira, nos hemos comprado unas salidas como para aplastarlos con un coche, güey. Ah, no, no es cierto. Ah, mira, los Air Force One para aplastarlos con un coche. No, no es cierto, estos no. Estos, por ejemplo, estos traen el 40 porcino. ¿Traen un 40? Oye, ¿esto trae el 40? No. No. Lo dudo. No, no, no. Ya ves. ¿Y por qué dice aquí que el 40? Exijo mi descuento. Lo que más se descuenta es Adidas, Reboot, Puma. Nike casi no, güey. Yo soy team Adidas, banda. Mira, los estanes, güey. Si a mí me dijeran que entre un Air Force One o un Adidas de concha, de estos, uno de Adidas. ¿Más Adidas? Bueno, la calidad es mejor la de estos que el de Nike, pero este se ve más chido. Miren, aquí podemos ver que esto es como que de únicas piezas. Ah, todavía están los de las luchas. Este me gusta, el Blazer. Está chido, no sé por qué a mucha gente no le gustó, pero aquí vemos como que las únicas piezas que hay, supongan que tienen descuento. Quiero creer eso, no estoy seguro, pero por lo que pregunté, pues no sé, como que no hay cosas tan chidas. Por ejemplo, vemos aquí los Jordan y dije, no, pues igual le traen, aunque sea un 10% de descuento, pero no. Me dijeron, no, ¿cómo crees, Jordan? No trae descuento, güey. Esas como que se venden bien, entonces como que no recurren a la oferta. Así que, lastimosamente, tenis Jordan, no hay descuento. Pero miren, en la ropa como que sí hay más oferta. Trae el 40% de descuento. Esta suedera Champion, que cuesta, maldición, creo que los 1.200. Menos el 40, sale como 1.500 más o menos. Según mis cuentas, discúlpenme si estoy mal. 600 pesos menos el 40%, creo que está muy buena la oferta, ¿no? Uf, pero miren, por ejemplo, esta está chida, pero esta no trae descuento. Imagínate, es como de temporada, esto es como una nueva colección. Pero, por ejemplo, las que ya están como pasaditos, las que ya tienen rato, como esta, o así, esta sí trae descuento. Inclusive ahí está el primer 100% de descuento, amigos. También como esta hoodie, Ana está en otro descuento, pero dice que es única pieza. Sí es como un producto muy, muy seleccionado lo que está en descuento, ¿eh? Ok, ahora venimos a una tienda muy conocida y veo que hay mucha gente ahí, como queriendo comprar celulares o viendo celulares. Quiero pensar yo que las ofertas están muy cabrones, así que vamos a ver. Venimos al área de tenis de esta tienda y encontré... Esos están chidos, güey, para el ejercicio, para correr. Supuestamente traen hasta el 20% de descuento. 25 si pagas con la tarjeta de la tienda. Hasta 9 meses sin intereses con tarjetas. Ah, mira, aquí el secreto es sacarla a meses. Voy a sacar mis tenis a 6 meses, a 12 meses. Ah, mira, en Nike y en zapatos deportivos. Oye, mamá, no, este. Todos los Nike. No hay muy chidos, sí, güey. Así como para la chaviza, pues no hay, güey. Solo hay Nike de señores de barro. Mira, ese se parece al Air Max 97, güey. Tan pesado. Sí. Mira, con eso de que esta tienda ya está bien de tenis en reventa en la página de línea, güey. ¿Neta? Sí, güey. Difícil de creer. Yo no creo. ¿Y ustedes? Difícil de creer. Sí, sí parecen como tenis de la paca, ¿no? Sí, güey. ¿Ya viste que son lo vivo? A ver si son de marca, no son cualquier cosa. Pero es de la paca chida, de la que concha más cara. Es de la paca chida, exacto. Ahora venimos al área de videojuegos. Y esto está chido. Ya me dieron ganas de tener una tortuga ninja en casa. Ah, se ve chido, güey. Pero no trae descuento, entonces... Nah. ¿Pero es de PlayStation, negra y patate? No, yo también. Ah, ah, sí es cierto. A ver, ¿tú eres súper fan de Play, verdad? Sí. Dicen que los de Play, los que juegan Play son gays. Ah, no es cierto. Somos los mejores. Somos los mejores, porque tal vez soy team PlayStation. Pero casi no juego, porque me aburro. Ya estoy grande para esas cosas. Pero estamos viendo los descuentos. Me dices que traen, por ejemplo, la Play 4 trae el 10% de descuento, ¿no? Sí, tiene el 10% de descuento y te creerán que tiene 649. Oye, ¿y la PlayStation 5 no trae descuento? No, es solamente meses sin intereses, bro. ¿Y en cuánto está en la Play? Ok. Eh, 13,999. Solamente trae el 10% de descuento. Oye, ¿tú qué trae? ¿Qué estás aquí en la final? ¿Qué es lo que más conviene del buen fin, por así decirlo? Pues creo que los juegos. ¿Sí? O sea, digo, las consolas. Obviamente la Play 5, por ser consola de nueva generación, no trae descuento. Pero los juegos sí vienen con un muy buen descuento. Tenemos hasta el 20% y con rebaja de precio. Miren, aquí está un jersey del Paris Saint-Germain, totalmente original, firmada por Messi, güey. Hasta trae su certificado de autenticidad y todo. Sí, mira, tiene un certificado. Yo creo que si la compras aquí sí te garantiza el 100%. Sí, claro que sí. Quiero creer eso porque es una tienda, no sé, igual les pueden meter gol. Yo he sabido que la banda es muy ñera. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuánto cuesta esta madre? 33 mil pesos es lo que cuesta este jersey del Paris Saint-Germain. Miren, lastimosamente no me queda, güey, es mediano. Pero viene firmada por Lionel Messi, güey. Creo que es demasiado, no sé. La gente sigue. 33 mil pesos, no lo sé. Tal vez si fuera, si me sobrara el dinero lo compraría. Yo sería como una, o muy fan de él, ¿no? Tendré, soy fan, pero no tanto, no sé, sí me lo cuestionaría. Sí, la verdad, sí. Si tuvieran el barro que yo. Pero pues mira, 33 mil pesos, si alguien es super fan de Lionel Messi, puede comprar el jersey del Paris firmado por él mismo. Bueno, me parece que aquí están regalando celulares, amigos. No lo sé cuál sea la oferta, pero es curioso porque todas las marcas se puede decir que traen de estante, menos la Apple, qué robo. Esos güeyes no tienen que hacer eso para vender bien sus productos. O los demás, sí. Toda la gente aprovecha por comprarse su nuevo celular y está bien. Está cool. Bueno, amigos, vamos a la tienda que está en la parte de arriba. Es una Nike. Es nueva y creo que hay buenos pares ahí, así que vamos, para allá. A ver, estamos afuera de la tienda Nike. Oye, se ve que está enorme esta madre. El pedo es a ver si nos dejan grabar, güey, porque no somos muy queridos aquí. Así que nos vamos a aferrarnos porque de eso se trata la vida. De aferrarse, de ser aferrado y ser constante. Mira, aquí no hay nada de descuentos, pero hay buenos pares, güey. Si alguien se quiere armar sus tenis, mira, Jordan 1. Jordan 3. Y los de Día de Muertos, güey. Precio normal, precio del retail. Mira, para que no paguen reventa, carnales. 2,700 pesos. Y están muy cool estos. O si no, estos que me recuerdan cuando viven la prepa están de moda. Se ven muy cool, eh. Tienen a la venta los dons. Es chévere tener una nueva tienda Nike aquí cerca. Puedes encontrar pares que luego uno piensa que están agotados aquí a precio de retail. Lo que me sorprende si son estos, los Air Force, que los encuentras a precio normal. Y están chidos. Ahí está. Ayudamos a la comunidad. Aquí somos chidos. O si no, unos Air Max. No sé, güey. Estoy pensando. Le eché loco a estos. Están bonitos. ¿Qué dices tú, güey? Están verdes. La neta. Pero no traen descuento. Lo único que escuché es que si te llevas 2,500 pesos te dan 3 meses sin intereses. Y si te llevas 3,000 pesos o más te dan 6 meses sin intereses. No hay descuento, pero puedes sacar a pagos tu ropa de Nike. Estos sneakers nuevos los puedes sacar en pago. Mira, no hay descuentos, pero hay buenas prendas. Este está cool, güey. De Jordan. ¿Y cuánto cuesta? 1,700 pesos. Esta hoodie. Mira, esto se ve muy cool. Son unos Air Force One. Estos nunca los había visto con esto aquí, eh. 2,500 pesos. Estos están chidos, güey. Mira, igual yo creo que a un hombre se le verían bien, pero a una mujer mejor, güey. ¿Sabes qué chido ese adorno? Se ve cool. Se ve chido. Mira, le da un buen toque al par. A ver, estaba pensando si grabar esto o no, pero pasó algo muy cagado. Vi los Dunk de Halloween. Esos tenis están súper escasos. Como esta tienda apenas la abrieron por lo regular lo que hacen las marcas, cuando abren una tienda nueva, traen lo mejor. Pero la voz se corre muy rápido. Entonces, pues la gente viene acá en chinga rápida, se forma, compra sus pares y se acaban de volada. Yo vi que estaba el Dunk. Estaba solito, huerfanito el Dunk. Lo iba a comprar y ya cuando lo voy a comprar me dice, no, carnal, ya te lo ganaron. Y el que me lo va ganando es este, güey, que yo le he comprado pares de tenis y ahora me va a querer vender este, güey. Yo quería el Dunk y me lo ganaste, güey. Y estoy bien cagado porque salgo de la tienda y yo bien lamentado de, no, pues me lo ganaron. Ya voy llegando. Cuando veas este, güey, el que lo compró. Se lo presta canija, bro. Se va muy cagado esa anécdota. Pedo, güey. Es justo, güey. Es justo. Me vi lento, güey. La neta, porque el sitio ya lo pensé mucho, güey. Ya saliendo y dije, nada, carnal. Te lo gané yo, ni pedo, güey. Te lo vendo. 5,000 saliendo de la tienda. Digo, para la gente que se enoja tal vez con los revendedores, pues la neta sí es el business, pues sí es el negocio. Entras a la tienda, te costó 3,000, 2,000 pesos. Sí está muy solicitado saliendo de la tienda ya 5,000, 6,000, depende el par. Publicidad no pagada, pero este güey se dedica a revender pares. Muchos te van a odiar, güey. Muchos te van a amar, güey. Sí, eso es lo que te gusta. Aquí está su Instagram para que lo vayan a seguir. El que fue el güey que me ganó el par que quiero, güey. Ahora se lo voy a tener que comprar. Sí, el pedo. Pues yo lo quería para mí. Este güey revende tenis, así que si quieren algún par, todo 100% original, todo 100% legal con este bro, Kiksashi. Pues bueno, amigos, ya salimos de la plaza. Venimos a ver si realmente hay ofertas. La neta es que sí hay ofertas, pero la banda se lo apañó. Como que sí hay ofertas, pero más como que en las prendas, en la ropa. Hay más ofertas. En celulares también más o menos hay ofertas. En electrónica es como muy leve, como que todavía no está tan fuerte. Y por ejemplo, en las tiendas nuevas como Nike, no hay ofertas. Hay muy, muy pocas. Hay precios normales, hay precios de retail, pero estas cosas ya volaron temprano. Tenías que pararte temprano para poder agarrar algo chido. El pedo, llegamos tarde. Nos ganaron el par de tenis que quería comprar. Así que, mis bros, este video fue como, pues, informativo, entretenido. No lo sé cómo lo quieran tomar. Hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame tu like. Suscríbete al canal, activa la campanita. Y sígame en mis redes sociales. Te las dejo aquí en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis G. Así que, bye. ¿Ya cuánto me vas a dejar el par, güey? Que me quitaste. Gracias.